¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar! Este es el sorteo 63-79, Dorado Tarde para este viernes 17 de diciembre. Supervisa, no es su sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de CEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Paga Todo para que puedas disfrutar nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí, 6-6-1-7, 6-6-1-7. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal, recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz tarde.